A Mariana Ceruane la pusieron a hacer el ridículo para que pudiera regresar a Televisa. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Yo soy Claudia Bichman. Y bueno, Mariana Ceruane estuvo vetada de Televisa, pero ¿por qué? ¿Qué pasó que tuvo que detener un año entero su carrera por culpa de esta televisora? Mariana Ceruane ha hecho más de 15 telenovelas para Televisa. Siempre ha sido muy solicitada, siempre tiene personajes y papeles muy, muy ejemplares. Ha ganado muy buen dinero a través de estos. Pero hubo un tiempo entre que estaba tan solicitada que Telemundo llegó a querer que Mariana participara en un programa, en una telenovela, junto con ellos. Mariana emocionada dijo que sí. Pero, pues bueno, tenía, digamos que Televisa le pone un alto porque tenía exclusividad con ellos, así que no podía. Ella tenía que terminar la última telenovela con ellos para que entonces pudiera ser libre. Termina la telenovela y ella dice, ¿Qué onda, Telemundo? Estoy lista, vámonos y toma la retachada para atrás. ¿Por qué? Porque en las letras pequeñas estaba que ella tenía que durar un año de descanso, un año sin pertenecer a ninguna otra televisora. Obviamente, Mariana se enojó muchísimo, mucho, mucho, que empezó a despotricar cosas en contra de esta televisora. A tal punto que llegó a odiarlos. Y dijo, ok, vale. Pasó un año, ahora sí fue con Telemundo y participó en una telenovela al lado de Mauricio Ockman. Y a pesar de ya estar trabajando con ellos, seguía súper enojada con Televisa y despotricando cosas en contra de esta televisora. Y no importó que ella estuviera ahí. No tuvo el éxito esperado en Telemundo, no tuvo más trabajo por ahí. Así que, pues como perro con la cola entre las patas, quiere regresar a Televisa. Y por ahí, Miguel Ángel Fox, pues le está dando una segunda oportunidad con la condición, en este caso, de que participara en el programa ¿Quién es la Máscara? Que hiciera el ridículo. Y para colmo, que no durara más de un programa. Nada más la querían de Conejillo de Indias para que se fuera. Ahí, el comodín. ¿Y qué creen? Ella aceptó. A pesar de que es mejor actriz que cantante, ella aceptó. Y entonces, participó en el programa de ¿Quién es la Máscara? Literalmente la han tratado como una novata, como alguien que apenas está llegando a la televisora y hacen lo que quieren con ella. Pero no le queda otra opción si quiere volver a la pantalla chica con esta televisora. Participó como la ratona. Muchos dicen que era un personaje horrendo. Participó con la canción de Break My Heart de Dua Lipa. Y pues bueno, nadie adivinó quién en realidad era, pero sí la terminaron corriendo, diciéndole adiós ratona. Por otra parte, mucha gente que llegó a ver el show y que vio la participación de Mariana, dijo que fue espectacular. Que tenía mucho más que dar. Que les hubiera encantado que no la sacaran del primer programa. Que tuviera más participación. Que era de verdad un gran personaje. Les había encantado el show y todo el espectáculo que hizo. Pero no sabían que simplemente era un comodín. Que simplemente era estar jugando con ella. Para que entonces se desquitaran y le quitaran el veto. Ya no está vetada. Probablemente pueda regresar a una telenovela muy pronto. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Y aquí, en el canal, suscríbete. También activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman. Y nos vemos en otro video.